Hola como estan sean bienvenidos a este nuevo video Hoy les traigo un pack de Katekyo Hitman Reborn No se si se diga asi pero yo siempre lo he dicho asi Y bueno, el pack estará en mediafire, ustedes se lo van a descargar Les va a quedar un archivo excel, le van a dar doble click Y les va a aparecer esto, le van a poner extraer, les va a pedir una contraseña que está en la descripción La van a colocar y despues le van a poner aceptar y se les va a extraer una carpeta En la carpeta viene todo el pack que serian iconos, renders, serie completa, skins de remeter, skins de gesuitet y wallpapers El tema de windows 7 aun no lo hago, pero espero hacerlo luego Y se los voy a subir a mediafire y estará en la descripción, ok? Bueno, los iconos son estos, espero que les gusten Los que estan afuerita, es que los saque de Devenard, pero buscando uno por uno, no eran un pack Osea, son distintos creadores y cosas asi Espero que les gusten Bueno, y este Es el primer pack de iconos de Death Summoner Este es el segundo pack Vienen en icono y en png Y este es el tercer pack Espero que les gusten Luego viene este Que es otro pack mas Pero que este no viene en icono y en png Porque eran muchos, entonces si yo los volvía en icono y png Este, iba a ser muy pesado el pack Y no me iba a dejar subirlo Asi que estos solamente vienen en .png Bueno, luego siguen lo que son las folders Que son hechas por mi, al igual que estos computadores Espero que les gusten Y estos droid folders que también están hechas por mi Miren en icono y en png Los renders son 34 Y bueno, se los voy a pasar a mostrar Espero que les gusten Y eso serían todos Espero que les gusten Ahora la serie completa Este, no les hice No les hice, perdón Un archivo HTML Porque no podía subir las imágenes Esa que dice descarga Y cosas asi Entonces ya nada mas es un archivo De blog de notas Bueno, aqui esta la descarga Que es desde Mega Ustedes van a copiar este link Si van a ver el explorador Lo van a pegar Y les va a llevar una pagina Que tiene miles y miles de links Y ahi están todos los capítulos Del 1 al 203 Y online Bueno, ahi están esas 3 paginas Para que lo puedan ver online Luego los skins de Remeter Son 4 Y aqui esta la previa Son estos Espero que les gusten Bueno, en realidad son 5 Pero este de aca Este de aca Son Es cuenta como 1 Pero bueno Y ya Espero que les gusten Estan todos hechos por mi Y aqui vienen las fonts Que se tienen que instalar Para que se le vean Como los de la previa Los 15x widget Son 5 Y son estos Espero que les gusten mucho A mi personalmente Me gustó mucho 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 Este reloj De aca Espero que ustedes Estan bien Y bueno Por ultimo Los wallpapers Que son 50 Y se los voy a pasar A mostrar Espero que les encante Y eso son todos Y eso sería todo el pack Como dije al principio El tema de Windows 7 Aún no lo hago Pero cuando lo tenga listo Lo voy a subir a Mediafire Y se los voy a colocar En la descripción Y ya Eso sería todo Por el video de hoy Espero que les guste Adios